Siendo las 8 de la mañana a 4 minutos, la tierra se estremeció en parte del territorio colombiano. Un sismo de magnitud 5.2 en la escala de Richter se sintió en varias zonas del país, incluyendo Barranca Bermeca. El epicentro del sismo se registró en Los Santos Santander, según el Servicio Geológico Colombiano. La profundidad del sismo fue de 150 kilómetros, lo que explica la fuerte intensidad que se sintió en algunas regiones. Cabe destacar que el sismo se registró apenas cinco horas después de otro movimiento telúrico, también en Los Santos, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 152 kilómetros. Los expertos en sismología están analizando los datos para determinar si alguna relación existe entre los dos movimientos telúricos. Las autoridades hacen un llamado a la calma y están monitoreando de cerca la situación para brindar cualquier información adicional y posibles recomendaciones para la población.